Esto es guayoteo, a lo B, L, A, S, S, dice Blas. Solarte, yes, K, por alante y por letra. Arranque cachete, usted no le mete. Pa' ti no hay na'. Tómelo, voy a fumar. Dije Blas, tómelo, voy a fumar. Dije ya, tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar. Sube el pelón y aparezco yo. Con una nota bien cabrona aplastando los atos. Si tú, más grande que yo, no. Tú estás loco, palomazo, mamá, coñazo. Pa' que las moñas duren, no te voy a dar na'. Tómelo, voy a fumar. Así que arranque cachete, usted no le mete pa' ti no hay na'. Tómelo, voy a fumar. 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 Eche eso pa' acá. Dale fuego, no lo apague. No hay break pa' cachetear. No haga guaje. Que esa bolsa me la fumo completa. Ey, muñeca. Ey, muñeca. Que no hay jave que se la punta en la maceta. Es fuerte la espeta. Como tiene mucho alante, brinca la teta. Ey, muñeca. Ey, muñeca. Sua. Nos fuimos suaves. Por detrás. Por detrás. Ya tú sabes. Soy siendo loco. Estoy mal de toco. Fumar tú desde Philly. Por por poco arreguinda. Tente lo que me guinda. Tente a cigala. Tente el pelo pute linda. Pero tómelo, voy a fumar. Estamos aquí encendidos y arrebatados. Que guay oqueo a lo B, L, A, S, S, dice Blas. Darte Yes, K, por alante y por letra. Arranque cachete. Usted no le mete. Tómelo, voy a fumar. J Blas. Tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar. Tómelo, voy a fumar. Life Music. Tómelo, voy a fumar. Lo mío es Haze. Tú fumas pa' estos jíbaros. Jíbaros. Tú no seas jíbaros. Lo mío es Haze. Tú fumas mucho jíbaros. Pa' estos jíbaros. No seas jíbaros. Tanto que roncan. Mere palomazo. Tanto que roncan. Mamá huevazo. Tanto que troncan. Jajajaja. Mere jíbaros. Pum. Y no pa' estos jíbaros. Ey. T-T-T-T-T-T-J Gang. Blas. Sangre nueva music. Ardo. Dexter y Mr. Greenz. Un sitio donde no cabe un anormal mar. Life Music. DJ Assassin. Joel y Randy. Directamente desde el laboratorio. Donde las puertas ya están cerradas. Mamá coñazo. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T. Tomé lo voy a fumar, jíbaro. Tomé lo voy a fumar, loco puta loco. Tomé lo voy a fumar. Mamá coñazo. Tomé lo voy a fumar, Tomé lo voy a fumar, Tomé lo voy a fumar, Tomé lo voy a fumar. Lo mío es hey, tú fumas pa' to' jíbaro, jíbaro. Jíbalo, 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 jíbalo Tanto que roncán Merejíbalo